Siglos atrás, las naciones de Hiram y Corán quisieron conquistar el mar interior, pero el reino de Shamad lo impidió, con resultados terribles. Yoen, su sabio y consejero, les entregó un libro cuyo poder ayudaría a vencer a cualquier enemigo. 300 años después, un guerrero y una bella mujer protagonizan una historia repleta de monstruos y aventuras. El secreto de Yoen, de Rafa Osuna. Disponible en Donbuk.com Gracias por ver el video.